CURSO DE ORGANIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TAREAS OFIMÁTICAS CON LIBRE OFFICE LOS CINCO MEJORES TRUCOS DE CALC DE LIBRE OFFICE A continuación veremos cómo ahorrar clics en nuestras operaciones más habituales con CALC Primero, aumentar y eliminar filas y columnas rápidamente Para aumentar filas haremos lo siguiente Clic en la cabecera de filas Y después presionamos simultáneamente las teclas CTRL y MÁS De esta forma podremos añadir todas las filas que necesitemos Para aumentar columnas haremos lo siguiente Clic en cualquier cabecera de columnas, por ejemplo la A Y después presionamos simultáneamente las teclas CTRL y MÁS Para eliminar columnas haremos lo siguiente Seleccionamos una o varias columnas Haremos un clic en la cabecera de columnas Mantenemos presionado el clic izquierdo y seleccionamos varias Y después presionamos simultáneamente las teclas CTRL y MÁS Aquí lo tenemos Y para eliminar filas Hacemos un clic en la cabecera de filas En este caso vamos a seleccionar varias Y después presionamos simultáneamente las teclas CTRL y MÁS Segundo, utilizar la barra de estado para hacer operaciones habituales No es necesario conocer difíciles fórmulas para nuestras operaciones más habituales Ya que podemos apoyarnos en la barra de estado Para ello seguiremos estos pasos Seleccionamos un rango de celdas Por ejemplo este rango Después clic derecho en el penúltimo segmento de la barra de estado Aquí Y podremos seleccionar cualquiera de las operaciones que nos muestra el cuadro contextual Aquí lo tenemos El precio medio es de 958 euros Son 12 medicamentos los que están seleccionados Y la suma total de los precios es de 11.502 euros Tercero, seleccionar rápidamente una tabla de datos grande Para seleccionar rápidamente una tabla de datos grande Haremos lo siguiente Primero un clic en la celda situada en la parte superior izquierda Aquí la tenemos Después presionamos las teclas CTRL y mayúsculas A continuación presionamos la tecla derecha Y después la tecla hacia abajo Aquí lo tenemos Ya hemos seleccionado toda la tabla Cuarto, formato automático de tablas Una vez seleccionada una tabla Si queremos darle formato automáticamente Haremos lo siguiente Clic en el menú Formato Y después otro clic en estilos de formato automático Como vemos podemos seleccionar cualquiera de los estilos predeterminados de Writer Y también incluso podríamos diseñar algunos nuestros En este caso lo dejamos en el formato predeterminado Y un clic en el botón aceptar Aquí lo tenemos Quinto, eliminar rápidamente todos los datos y formato en un rango de celdas Cuando seleccionamos un rango de celdas Y presionamos la tecla suprimir Presionamos la tecla suprimir Veremos que aunque eliminamos la información de las celdas Siempre quedan los formatos aplicados Por lo tanto, para eliminar el formato y el contenido rápidamente Haremos lo siguiente Seleccionamos un rango de celdas Seleccionamos un rango de celdas Después presionamos la tecla retroceso Dejamos marcada la casilla de eliminar todo Y hacemos un clic en aceptar Como vemos se ha eliminado el contenido y el formato de las celdas seleccionadas Además, desde este momento siempre tendremos predeterminada la opción de eliminar todo Seleccionamos otro rango Presionamos la tecla retroceso Aquí tenemos marcada la opción eliminar todo Aceptar Y si queremos eliminar todo Un clic en el botón seleccionar todo Después presionamos la tecla retroceso Y por último, clic en aceptar Aquí lo tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!